¿Por qué han de meterse en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie ¿Por qué ha de ser que humanidad lo que tú haces, como tú vives, todo lo quieres? Oye, Pupi, lo que tú haces, como tú vives, todo lo quieres saber Así es la humanidad, Puerto Rico Y si se sabe en el coro, lo cansan, ¿ok? Y viene, dice Humanidad Vamos Humanidad En el trombón, Dan Reagan Humanidad 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 Caballero, en la pura realidad Oye, así es la humanidad, camarada Humanidad Humanidad Cuánto tienes, cuánto vales Si nada tienes, pues nada vales ¿Qué humanidad? ¿Qué humanidad? Si tú tienes dinero, tienes amigos Y si estás arrancando, te tiran pa' un lado ¿Qué humanidad? Así es la humanidad ¿Qué humanidad? Gente critican la casa y el carro El perro y el gato, compa' y todo lo demás ¿Qué humanidad? ¿Qué humanidad? Si me ven vestido de blanco Se ponen a murmullar ¿Qué humanidad? ¿Qué humanidad? Dicen Ese tipo pertenece a una senda espiritual De la humanidad ¿Cómo? De la humanidad Señores y señores Lamentablemente vivimos en un mundo así ¿Verdad, pupi? Eso dicen, ¿cómo es? Como no explican Se complican Saúl Uy Y el toro dice Que humanidad Somos libres de verdad Llegó el terror de los trombones Chimiboshi De humanidad Como libres de verdad De humanidad Como libres de verdad De humanidad Como libres de verdad De humanidad, somos libres de verdad Con el sabor de esta agrupación musical, señores Te digo esta noche, Borín, que va a gozar De humanidad, somos libres de verdad En el día nacional de la salsa Maniojando con toda su gente Aunque le va a deleitar De humanidad, somos libres de verdad Yo, 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 yo Yo soy un sonero con clave Por eso tengo la llave y vacilo de verdad De humanidad, somos libres de verdad En ese libre, cantando pupi, canto El franquivaje, Germán Y mi padre a tempo a lo mar De humanidad, somos libres de verdad Tiena va a temblar, tiena va a temblar, tiena va a temblar Sí, señores, con el sabor de este conjunto musical De humanidad, somos libres de verdad Cuidado, que voy Mira lo que dice Sí, señor, ahí Salta del medio, que va a pasar Árbol que nace toncido Amo su bronco en Teresa Con esta sofocación Con esta incomodidad Nadie, 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 nadie comprende lo que sufro yo Por eso canto, por no llorar Con esta sofocación Con esta incomodidad Caballero, oye, pero me tiran pa' mi Y me jalan pa' ella Con esta sofocación Con esta incomodidad Me sofoco, me sofoco Me sofoco Sí, y me vuelvo loco Con esta sofocación Con esta incomodidad Qué mala costumbre tiene la gente, caballero Oye bien, no me dejan vivir en paz Con esta sofocación Con esta incomodidad Manolo Tírame la toalla Manolo Que no aguanto más Esta sofocación No puedo más Con esta incomodidad No, no, no aguanto más Que no puedo más No, no aguanto más Con esta sofocación Con esta incomodidad Y con ustedes En la flauta Edith Servigón Sabrosón Kik En ruso Como decía Malvin Oiga, señor y señores Este es el primero El original El sabroso El que te pone a bailar Este es Manny Oquendo Y Libre Lleva Para ti, Puerto Rico Qué bueno diga que no te invité Vaya Luy Vaya Ester Sabor Señor Música Uy, se apure el bebé, no es así Se soltaron los caballos Música Este es el sabroso, el primero, este es el original De humanidad, somos libres de verdad Mañojento con toda su salsa A Puerto Rico venimos a saludar De humanidad, somos libres de verdad Libre, 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 libre como el viento Libre como el mar, puro como el agua del mar De humanidad, somos libres de verdad Sabor Así es la humanidad Manojento con libre, libre como el viento